Me duele todo Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo El Rock Record Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigue tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Para vos mi vieja querida Te amo Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me veas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste El Roy Records El Roy Records Y ya no sé a dónde